Bueno, el ingeniero Javier Salazar, presidente del Congreso Internacional Macro Sur Minero 2021, está con nosotros para hablar sobre este y otros temas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Salazar? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar... Muy bien. Bueno, gracias. Vamos a hablar sobre la perspectiva del sector minero frente a la segunda vuelta. Y acá hay que destacar algo, que el señor Pedro Castillo, del cual me refiero en más de la mitad del programa, ya no quisiera hacerlo más, pero realmente pues tenemos que hablar un poco para alertar a la gente y explicarles un poco acerca de lo que significa la política de gobierno que él lleva consigo. Él, por ejemplo, es antiminero. Estamos viendo el señor Serrón es antiminero. Lo están apoyando Frente Amplio de Marco Arana, que es antiminero. Entonces, ¿cuál es la perspectiva del sector minero en esta coyuntura? Sí, un poco, de verdad, Mario, un poco preocupante la posición que está teniendo respecto a la minería en general a la hora de nacionalizar a las empresas mineras, que tenían a cargo de los gobiernos regionales. Entonces, habla de la tributación también en forma equivocada, el 70%, el 30%, el 70%. La minería tributa en promedio el 47%, ¿no? Tiene uno de los niveles más altos en el contexto de la minería mundial. Probablemente estamos detrás de México en carga impositiva, así que son mensajes que no son correctos, no se ajustan a la realidad. Y creo que los mineros deberíamos poner la voz de alerta en estas posiciones preocupantes que están advirtiéndose respecto a estas posibilidades, ¿no? Esto se va a evitar la inversión, particularmente la minería, pues, es una industria global. Exacto. Obviamente, ingenieros al azar, esta situación se puede decir pone en inestabilidad a este sector que es un polo importante del Perú. Al que le guste o no, la minería es lo que resalta en el Perú y es lo que más frutos da en la bolsa de valores del mundo. Entonces, yo digo, a ver, lamentablemente, lamentablemente se ha enquistado actualmente, no sé si es una pos, una moda, la ideología, que está haciendo que muchos de los jóvenes opten por este tipo de consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que explicar? Usted como ingeniero quisiera, por favor, que usted nos ilustre y nos diga la importancia de la minería en el Perú y que no se puede paralizar. Sí, el sector minero es muy importante porque aporta, pues, vigentes cantidades. El sector minero, entre las exportaciones, significa el 60, 62% actualmente, y esto genera divisas, ¿no? Y es más, ¿no? Nuestro país es un país bendecido por la ocurrencia de minerales y creo que deberíamos aprovechar esa coyuntura particular que tiene este país, ¿no? Es bendecido por... Por la minería, ¿no? Por la minería, por los recursos mineros, ¿no? Entonces, y es el camino para hacer también dinero, caja en el fisco. El gobierno ha distribuido cantidades importantes de dinero el año pasado y lo sigue haciendo este año, y la caja fiscal, pues, está casi vacía. Entonces, se convierte en un motor muy importante. Ahora toca, más bien, que se difunda la minería, que se promueva la minería, ¿no? Y tengo entendido que se va a desarrollar con Asurmin, ¿no? Que va a ser una edición con importantes proyectos mineros. Es una quinta edición, ¿no? Es como un congreso internacional que se va a desarrollar. Sí, es la quinta oportunidad que estamos haciendo ya el Congreso Internacional Macro Sur de Minería, preparándolo desde aquí, desde Moquegua, de la ciudad de Hilo, particularmente yo estoy en este momento. Y para todo el mundo, ¿no? Y la particularidad ahora con los... Este evento nos tocó hacer el año pasado, pero por la pandemia y toda la cultura particular hemos estado, lo hemos postergado a este año 2021, y estamos preparando un evento totalmente virtual, ¿no? Correcto. Y la otra particularidad que es gratuita la participación. Es fácil participar, están participando las empresas particularmente más con énfasis del sur. Acá recuerda que el sector sur del Perú alberga al 47% de los proyectos en construcción, o sea, casi casi el 50%, tenemos las mineras más importantes, particularmente cobras, que están acá en el sur, entre Moquegua, Arequipa, Tacna, Cusco, uno mismo. Entonces, la minería es una actividad muy importante en la zona sur y este congreso está para difundir el quehacer minero con 45 ponencias, con dos salas en paralelo, totalmente virtual, y también una feria de exhibición, el tercer Moquegua, con 70 salas virtuales de exhibición, ¿no? Entonces, es un producto que estamos preparando para todo el Perú. Ahí debería de participar Pedro Castillo, por ejemplo, para que sepa un poco más de minería, ¿no? Sí, sería ideal, este... sería ideal, Mario. Claro. Hay diversidad de... no solamente es la operación minera, también los temas relacionados, porque incumben al sector minero como el recurso hídrico, que siempre es un tema de preocupación, la legislación minera, el control ambiental que hacen las empresas mineras. Aquí en Moquegua está Coajones, de Sábado del Perú. Sí, claro. Está el proyecto Keyabeco en construcción, de American Keyabeco, y son las dos empresas que están organizando el evento apoyándonos, ¿no? Y el otro tema muy importante del nexo, quienes estamos organizando este congreso es el patronato de la Universidad Nacional de Moquegua, de reciente creación, y trabajamos junto el patronato con la universidad y con el sector privado, ¿no? Perfecto. Y es un modelo que creo que debe explicarse. Correcto. Trabajamos junto el sector privado con la academia, ¿no? Estaremos entonces, ingeniero, hablando luego para ver los resultados de este congreso internacional, ¿no? tan importante. Más bien le agradecemos su participación. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Mario. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted. A usted, ha sido el ingeniero Javier Salazar, presidente del Congreso Internacional Macro Sur Minero 2021.